Música Yo no me voy a borrar Te van a matar si te quedas acá ¡Laura! El bebé que trajeron ayer se lo llevaron esta mañana ¿Cómo se lo llevaron? ¿Qué hicieron con el bebé? Yo le quería decir que la mejor forma que encontraron de transmitir fue por la obra de teatro Porque ahí es donde uno va viviendo A medida que se va realizando la obra de teatro uno va viviendo junto con ustedes ¡Laura! En serio porque a través de Teatro por la Identidad Vemos la historia que no nos han contado O que no están en los libros Y emocionar a la gente, ¿no? Uno puede empezar a conocer esa parte oscura que nadie quiere hablar El ciclo de teatro tiene el fin Primero, de ayudar a las abuelas de Plaza de Mar A encontrar los más de 300 millones que faltan encontrar todavía Si bien tiene ese tiempo, también tiene conocimiento Planteamos cada uno en un lugar Como estamos, como lo hacemos, como vivimos Esto de quién somos ¡Gracias! 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 Gracias.